¡Suscríbete! yo creo que hay mucha gente que lo quiere ver así que si estáis interesados os dejaré en una anotación que estáis viendo ahora mismo el minuto exacto en el que empieza para que si no os interesa esta parte de dominio y tal y de lo por equipos para que veáis directamente y bueno voy a empezar a a explicar el primer bando en primer lugar como siempre empezaré usando dos fusiles de asalto por ejemplo una CR y este sería el lado bueno ¿no? en el lado bueno para empezar aquí tenemos dos opciones ir primero a C o ir primero a B ¿qué prefiero hacer yo? según empezar tirar una cegadora A para cegar a los que están capturando A eso es la clave y luego si tenéis cegado ahí gente o tenéis dos opciones de lanzar la siguiente cegadora o más adelante por ahí arriba o si no la lanzáis por encima de este Jeep y la vais a colar dentro del bueno lanza o mal, tenéis que lanzarla un poco más alta la colaréis ahí dentro luego la intentaré lanzar otra vez que la lanza un poco a baja tiene que ir un poquito más alta aquí lo más interesante en este mapa sería primero ir a por C más que ir a atacar directamente si teniendo un fusil de asalto podéis capturar la bandera de C desde aquí dentro desde aquí y mirando ahí no tenéis ningún problema en capturarla tenéis muchísima ventaja también podéis ir a B yo prefiero ir y tener C la bandera más importante para mí es tener C ya que el respawn es es casi imposible que te hagan un F-Troping es muy difícil, estás ahí muy defendido con ese bunker luego también puedes pillar C mientras un compañero pilla C tú puedes quedarte aquí, pues hay múltiples posiciones puedes quedarte por aquí incluso puedes quedarte cerca de la bandera aquí mismo que son posiciones también de competitivo te puedes poner tumbado aquí pero esto ya es un poquito peor porque te puede pasar de largo y no lo ves y básicamente aquí como habría que posicionarse con un fusil de asalto sería por esta zona del mapa tener cuidado con la pasarela siempre podéis andar por la zona de los jeeps si subís aquí si pegáis un salto os engancháis al jeep y veis toda la parte del medio si pegáis un saltito veis ahí si hay alguien, si saltáis veis ahí también luego también por estas rendijas veis un poquito los sacos por esta rendija si giráis veis el medio en la cúpula también hay otras rendijas como por ejemplo esta que también ves un poquito el medio que tapa las hojas un poco pero la mejor rendija es esta esta sería la mejor rendija ahí veis el bidón que lo podéis reventar para matar al que está ahí y si os quedáis aquí cuidado con esta zona de los coches porque os tienen una granada y van a reventar yo no me pongo nunca a los coches estos hasta que no revienta alguien los revienta o vosotros mismos los podéis reventar de una granada o alguien los revienta también una posición más agresiva esto sería teniendo en cuenta que tenemos C y B estoy hablando eh de ponerse aquí que sería también una posición de competitivo que lo explica las posiciones de competitivo ponerse aquí para tapar que no salgan ellos a B desde aquí se tapa bastante bien y no tenéis por qué preocuparos de las granadas porque el coche está bastante lejos lo único que es pueden tirar una granada que se pegue en la pared y os mate pero bueno yo creo que os da tiempo a salir corriendo en un momento y ponernos a cubierto teniendo vosotros la bandera de C y la de B les podéis hacer respawn trapping en A ellos nacerían en A todo el rato y dentro de la cúpula siempre que nos metáis dentro si os metéis por esta zona por la bandera de A por esta zona de aquí pero esto ya sería más jugar tema de sus fusiles y tal ellos van a nacer ahí dentro todo el rato entonces con un fusil de asalto es muy bueno lo que os he dicho de los coches y si os apetece adelantaros más podéis poneros aquí que estéis bastante cubiertos se los os ve la cabeza y si no podéis poneros en estos sacos que en algún gameplay me he hecho una baja multiplital desde aquí también te puedes poner aquí lo que pasa que aquí te viven bastantes granadas ya que tienen más ángulo para lanzarte granadas pues si yo prefiero ponerme aquí porque ellos tienen menos ángulo para asomarse al lanzar a la granada los vas a matar ellos van a asomar por ahí porque si quieren asomarse por ahí o sea no te pueden tirar una granada es muy raro que te ponen una granada desde la ventana hasta aquí tiene que ser muy muy lumbreras el chaval que lo haga también es muy arriesgado pero vamos si se os va la olla podéis subiros en la pasarela no vais a joderles el respawn y podéis pillarles por aquí también podéis lanzar granadas por aquí dentro o o cegadoras por aquí dentro y les podéis cegar dentro y fastidiar un poquito el respawn por aquí tal tal pillarles desde aquí arriba y básicamente es lo que yo haría con un fusil de asalto y lo que yo siempre suelo hacer hay varias opciones para jugar vamos al bando que sería el bando malo el bando asqueroso en mi opinión porque aquí tengo llueve de todo y aquí la clave es según naces tirar las cegadoras lejos 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 al al medio tirar una lejos y la siguiente cegadora tirarla ahí para que no vengan a saco intentar pillar la bandera de A como obviamente podáis o si no podéis pasar directamente a la bandera de A e ir a la bandera de B primero a asomarse aquí y mirar ahí por si acaso y si no hay nadie hacéis un amago de salir así así alguien si no hay nadie pasáis y aquí sería ya vamos resolverlo como podéis vosotros intentar entrar ahí como podéis podéis hacer esto y hacéis que vais pero volvéis entonces los tíos dicen ha pasado uno por ahí entonces va a venir por aquí entonces claro si tú haces esto y vuelves eh les puedes pillar haces la del no te visto ¿no? aquí una vez les piensas a capturar B una vez tienes ahí B eh intentar meterse en C pero es que claro tenemos un fusil de asalto podéis cubrir desde aquí la bandera de C pero ellos tienen muchísima más ventaja eh lo mejor para cubrir la bandera de C con un fusil de asalto sería desde esta zona de aquí atrás esto se puede atravesar fácilmente eso esas esas puertas se pueden atravesar muy fácilmente y este lado vamos intentar tomar la bandera de C como sea los fusiles que lo intenten tomar como sea o incluso tú si te motivas puedes bajar pero es muy difícil siempre suele haber alguien campeando ahí abajo desde aquí se le puede ver bien se le puede enganchar bien en esa esquina o tumbado ahí hay que tener mucho cuidado y cuando entréis dentro de la bandera de C tenéis que mirar siempre aquí y hay gente que se suele poner aquí escondida aquí o encima de esta máquina también se suelen esconder aquí bueno ahora no se me sube bien ahora se suelen esconder aquí entonces claro decís oye ¿por qué no capturo? o ¿por qué no sé qué? no es que hay un tío aquí y tenéis que tener cuidado porque desde aquí domina mucho la zona eso sería zonas para camperos a mí no me gusta campear las banderas así que tenéis que mirar bien esos sitios que os acabo de decir esta bandera es la más importante esta siempre hay que tenerla si queréis hacer spawntropping siempre 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 ahora voy a explicar los subfusiles voy a cambiar media de bando aquí básicamente lo mismo podéis tirar la cegadora de A otra cegadora ahí por si vienen más a saco y directamente entrar a saco por aquí a llevarse todo lo que podáis podéis tirar una granada ahí todo lo que aquí como que vais a pillarles en bolas básicamente seguramente hay que aturar en la bandera porque hay muchos se nacen ahí mismo pero alguno te llevas y una vez que te los llevas puedes utilizar en muchos sitios intentas tú coger la bandera si quieres lo veo un poco arriesgado porque vas a cambiar radicalmente el respawn te puedes poner aquí a matarlos te puedes poner aquí un poco arriesgado también por si se ponen ellos si llevan armas largas te van a matar os podéis poner detrás de la excavadora un poquito campero pero bueno es efectivo también podéis intentar dar la vuelta por la pasarela a los que van para C y pillarles muchas veces yo hago esto y les pillas un montón que van hacia C y después bajas por aquí puedes matar al que está aquí campeando bajas te pones aquí les esperas a que salgan les puedes esperar a que salgan desde aquí que yo me echo alguna MOF esperándoles desde aquí y me he agarrado unos cuantos lo mismo que he dicho antes os podéis poner aquí para que no salgan la cosa es que ellos no lleguen a C ellos por aquí no tienen que llegar por eso he dicho antes lo de que podéis tirar la cegadora esa por encima de o intentar bueno no lo tengo tampoco intentar lanzarla por aquí para arriba para que entre por la puerta o sea si la tiráis por encima de este jeep va a ir a la puerta directamente a la puerta y básicamente lo que un subfusil hace en este mapa es eso intentar bueno también podéis ir a B pero yo prefiero ir a A siempre ya que tenéis ventaja corréis más y tenéis más movilidad tenéis que tener cuidado aquí según matéis a alguien por aquí hacerles la púa venir por aquí porque ellos van a estar mirando ahí y les matéis por aquí básicamente es lo que he dicho el subfusil no tiene más en este mapa dar vueltecitas por aquí podéis colocaros por el medio estar un poquito vivos vienen por aquí tal moverse ver desde aquí también podéis hacer esto con un fusil de asalto pero es mejor con un subfusil porque os movéis mejor más rápido y voy a cambiaros el el lado ahora mismo este lado es el sigo diciendo que es el malo básicamente lo que habéis hecho con el fusil de asalto exactamente la misma estrategia por el medio no vayáis porque os van a esperar podéis tirar lo que os he dicho antes podéis según nazcáis tirar la cegadora ahí y otra cegadora ahí al medio para cortar el paso algún subfusil que venga a saco y vosotros eh meteros luego por aquí como os he dicho con el con el fusil de asalto hacer mirar así iros volver los matáis intentáis cogerla eh con cuidado por aquí asomaos con cuidado por así alguien mirar siempre a los coches por si acaso si hay alguien en los coches pues yo que sé piñita aguantada perfecta se prenden les podéis disparar un poco para que terminen de quemarse pero no es necesario se acabarán petando venir por aquí fijaos bien ahí abajo si hay gente ahí abajo pasar olímpicamente de ellos fijaos bien por eso por la zona de los coches tal no sé qué mirar bien por aquí mirar la esquina mirar ahí mirar ahí y ponerse a capturar lo mejor que os he dicho antes capturar desde aquí como os he dicho antes desde aquí es lo mejor porque tenéis ventaja eso se ve casi desde el otro lado y ahora 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 que hago lo mismo de ahora voy a hacer como si llevara la escopeta como dije el otro día como si llevara una escopeta a ver con la escopeta básicamente también es exactamente lo mismo que con un subfusil este mapa es muy bueno para escopetas yo lo que recomiendo para jugar este mapa de nuevo al igual que en Sheetown es jugar con escopetas y con fusiles o sea con subfusiles y lo dicho antes cegadora para allá cegadora para allá o para allá como os guste más y venir por aquí a llevarse todos los que podáis también podéis optar por si ellos igual tenéis suerte y van a ver en vez de ir por ahí tirar las cegadoras y venirse por aquí con la escopeta a repartir por aquí tenéis muchísima ventaja con una escopeta pum 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 con ahí unas strikers vamos repartís que flipáis os metéis por aquí tened cuidado si salís por aquí que a mí no me gusta mucho salir con el típico campeonete que se pone con la acr desde aquí que es una posición muy campera pero que a mí no me gusta tampoco no me gusta no me gustan las posiciones camperas porque me aburro al de un rato podéis estar un rato ahí alfa no no la pilléis os lo aconsejo no pilléis alfa quedaos con a y c y si pilláis alfa con a y alfa y c y encerrarles en b una manera muy buena de encerrarles en c ahora que se me había olvidado si ellos nacen en c con este coche reventado desde aquí es una masacre les podéis matar un montón con cualquier arma con una escopeta desde aquí llegáis con un fusil llegáis con un fusil de asalto llegáis si os asomáis por aquí veis las cabecitas si estáis cargando por debajo del coche también les vais a ver incluso si se pone detrás de ese coche o sea que es una posición muy buena con que tengáis un tío ahí y otro en la pasarela o en el otro lado en las antenas mirando la salida de b desde aquí se ve con un fusil de asalto la salida de b desde aquí mismo veis perfectamente la salida de b y la otra salida por si matan al otro compañero si os matan si os disparan mucho en la pasarela las podéis cubrir así para que no os den de ahí con estos containers si podéis apuntar ahí y con la escopeta voy a hablar ahora de este bando y es que os lo digo es exactamente igual que con el subfusil directamente cegadora para allí y a saco con la escopeta por aquí aquí sin mirar porque no hacéis nada para atrás te he visto pum 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 capturamos asegurarse tirar una piña a los coches por aquí cubierto no hay nadie no se que por aquí pasamos olímpicamente de mirar con una escopeta venimos por aquí que hay uno aquí pum pum lo matamos que hay otro aquí pum pum lo matamos lo metemos por aquí pum 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 lo matamos tal 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 capturamos si podéis poner la secundaria porque con una escopeta aquí mal malamente y básicamente eso es todo voy a poner ahora los francotiradores aunque no es para nada aconsejable en este mapa usar el francotirador bueno aún así lo voy a voy a mencionarlos exactamente igual cegadora voy a intentar meter la cegadora del coche ahora por ahí ahora sí que sí hay visto petan todos los barriles de dentro y los podéis enganchar según salen un poquito más alta que antes aquí con el francotirador yo el otro día casi me sacó la dragunov o sea con la moaf con la dragunov me quedé a poquísimo a 4 y básicamente yo lo que hacía es subirme aquí y vigilar esa zona por si venían por medio de vez en cuando saltar y si veía que había peña pues por el agujerito yo a ver dónde estás por aquí nadie por aquí tal y pues nada así con el dragunov fui matando y tal lo malo que me mataron por qué os voy a explicar porque teníamos nosotros B y C que sería la situación ideal y algún compañero se puso a capturar A de modo que ellos empezaron a nacer en B yo estaba por aquí y entonces miraba a B y de repente también empezaron a nacerme en C viene un tío por aquí y claro yo tengo un dragunov y pum 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 muerto así que muchísimo cuidado fijaros en los compañeros lo que hacen porque si tenéis la bandera de B y la bandera de C ellos van a nacer y ellos y un compañero tuyo pilla A ellos van a nacer tanto ahí como ahí o sea que aquí sería ya ponerte aquí con muchísimo cuidado cubierto cubierto con el tanque mirar bien pues por aquí con muchísimo cuidado aquí y tal yo huiría si hubiera un francotirador huiría de ahí me vendría aquí o directamente me pondría aquí y decir bueno pues si venís por C pasar pasar que os voy a reventar y el francotirador básicamente en este lado hacer eso subirse a los a los jips de vez en cuando pues tal subirse así o desde aquí por si acaso mirar la espalda el agujero este que os he dicho antes para mirar el allá abajo la salida del de la cúpula y voy a explicaros el otro bando con el francotirador vale aquí el directamente cegadora lo de antes cegadora por allí nos subimos aquí y desde aquí el francotirador ya que se las apañe como pueda directamente lo que he dicho antes con el con la PP 90 cosa con el fusil de asalto por aquí por aquí si os tumbáis aquí con el francotirador tenéis un poquito de ángulo en C pero no no vais a ver nada tampoco solo por si salen por ahí vigilar bien la salida esa de B y les podéis hacer spawn dropping como os he dicho con C y con A también no es lo aconsejable porque ellos suelen a la mínima que entréis en la casa de B y os van a hacer en A de modo que podéis poneros aquí con el Franco hacer un par de unos quickscopes cuando salgan aquí según salen y según salen por ahí les metéis ahí veis los tiros que van rectos irían ahí y si salen por aquí pues meter un poquito de mirilla incluso saltar y hacer un francacillo por ahí guapo desde aquí también podéis controlar ese respawn suyo con el francotirador la salida esa y si os la queréis jugar muchísimo a partir de la ventana de este coche veis el fondo la puerta del fondo y ya bueno aquí ya sería estar muerto porque igual está uno campeándose ahí dentro y yo no lo aconsejo como mucho hasta aquí se ve la puertecita y ya está y ahora después de explicar esto porque ya os he explicado también lo de hacerle spawn dropping lo voy a decir de nuevo por si acaso tener intentar tener A y C para encerrarles en B y si no intentan tener B y C para encerrarles en A que van a hacer ahí o ahí a la mínima que entréis en A cuando tengáis B y C ellos van a hacer en la cúpula y si entréis en la cúpula y así que lo jodéis van a hacer ahí y ahí entonces no apresurarse no ir a las banderas a lo loco dominio no consiste en tomar todos los objetivos porque puedes pasar de estar dominado o sea de ser el que domina a estar dominado ya que te pillen todas y la partida se vuelve loca ya no hay que la controle os pueden jugar la racha fácilmente si tenéis A y C no se os ocurra por nada el mundo entrar en la casa ni por ahí ni por ahí a la mínima que entréis os van a hacer ahí al fondo las antenas y dicho esto voy a empezar ya a explicar la parte del competitivo primero voy a empezar a explicar lo que haría un SMG en este bando este bando en tomar la bandera nacemos aquí no voy a cambiar el modo de juego porque sería un poco de pérdida de tiempo nacemos aquí y la bandera nuestra está aquí en la misma bandera de B entonces ¿qué hace un SMG? el SMG directamente lo que tiene que hacer es salir por aquí a saco si o si vamos y jugársela por aquí eso es en algunos retos que he jugado jugársela sin más estrategias de los SMG es venir por aquí hacer la típica de por aquí no sé qué mirar bien esto ya es un poco aquí cada uno jugarse la bandera suya está ahí dentro así que muchas veces ellos van a estar campeándose pues por aquí o también se pueden estar campeando aquí los ovillos estos así que tenéis que tener muchísimo cuidado ¿por dónde llevarse la bandera? la bandera siempre os la tenéis que llevar por aquí siempre lo malo que os pueden hacer por aquí si el AR no cumple su función que lo explicaré luego que el AR en este mapa es muy importante para controlar el respawn y en principio el lado que estoy explicando sería el lado malo porque no es tan fácil encerrar el respawn pues lo he dicho llevarse la bandera por aquí y tal y hasta el fondo muchísimo cuidado de llevarse la bandera por aquí yo solo lo hago si sé que ellos están haciendo ahí a ciencia cierta y vengo por aquí que lo malo de puede venir por aquí que haces que tu equipo empiece a nacer aquí lo bueno que es eso es que tú tienes la bandera y si no te la quitan puedes estar rodeado de tus compañeros y te van a ayudar aquí suelen lanzar bastantes stuns para que no pases así que esperar un poco a que lleguen las stuns y ya si pasáis así se os agacha la cabeza y evitáis el que os dispara de la pasarela desde ahí entonces por los jeeps tal vais así mirando hacia abajo y podéis poner la bandera con muchísimo cuidado porque si no hay nadie en vuestra base seguramente estén ellos lanzar antes de entrar stuns si tenéis lanzar por ahí por ahí para la puerta esa e intentar ponerla vale voy a explicar el siguiente bando este sería el lado fácil lo mismo de antes por aquí a saco podéis tirar unas cegadoras por ahí que caen dentro un poquito más altas esa la segunda ha ido bien caen aquí dentro esta creo que ha sido la que ha caído entonces aquí les ciegas a los que vienen por el pasillo aquí uno de los SMGs tiene que ir por aquí para aguantar y mirar ahí un poquito para ayudar a la R que tiene que venir luego por ahí y el otro tiene que venir por aquí y apuntar ahí para que no vengan a saco a veces es malo hacer esto porque el tío está aquí te hace esto y con un salto te revienta entonces si no os gusta arriesgarlos tanto podéis incluso entrar a por ellos a saco de cadera o hacer un drops o todo lo que sea o esperarles un poquito más atrás desde aquí como queráis eso es la estrategia vuestra lo... papilla la bandera lo he dicho de antes siempre suele haber algún tío ahí siempre campeado entonces o humo o una frag bastante aguantadita ahí en la cara para que le pete en la cara o hacer esto para amagar lo que os he dicho antes poneos aquí y si os ponéis aquí vais a joderse el respawn y van a empezar a nacer ellos en bunker si os ponéis aquí también van a nacer ellos en bunker esto es para que sí o sí si tú te pones aquí ellos van a nacer en la parte del bunker luego lo explicaré y... y... bueno lo que os he dicho antes aquí siempre suele haber algún campero que haga esto siempre suele haber es raro que no lo haya si matan al defensivo se suele poner una ahí para defender entonces podéis hacer esto y volver a por él y darle caña y cuidado con este spot porque es el spot gotaga que se pone aquí la peña y como todo el mundo suele entrar por esta por este pasadizo entonces según vas le haces plas le metes un cuchillazo y a tomar por culo eso sería la... lo que se llama la gotaga y hay que tener mucho cuidado mirar por ahí cuando entréis por aquí un vistacito nada no es muy importante un vistacito y ya está y... meterse ahí a pillar la bandera aquí sí que sí nunca os la lleváis por el bunker nunca 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 porque van a nacer ellos en el bunker siempre ellos nacen en el bunker o sea que por aquí ellos no se van a nacer nunca ahí aquí lo único que os pueden nacer es si el... si alguien rompe el respawn que os nazcan aquí ellos pero si... con que uno de los smg se coloque aquí o el AR se mueva un poco y mire... y mire a esta zona y ya no van a nacer aquí os podéis llevar la bandera tranquilamente siempre que cogéis la bandera y no haya ningún compañero ahí con muchísimo cuidado no hay nadie pasamos vale tirar cegador hacia vuestra espalda para que nos persigan una cegadora hacia el bunker por aquí encima siempre es muy útil para joder su respawn ellos van a nacer en el bunker y les... si le tiras una cegadora al tanque les vas a fastidiar muchísimo nada y llevarla este sería el lado fácil llevarla por aquí sin ningún problema si ellos recuperan... si ellos tienen vuestra bandera podéis esconderos aquí o... pues por aquí dentro os metéis en las antenas no os metáis en la... en la base por nada del mundo porque hay bidones y tal estáis muy encerrados es un espacio muy pequeño si os vienen en tromba nos van a cegar todo el stun cualquier stun ocupa toda la cúpula y os van a reventar así que nada voy a explicar ahora dos tipos de AR que hay AR defensivo y AR slayer voy a empezar con el defensivo que sería el más aburrido y el que nadie quiere hacer nunca ¿no? el que... ¡buah! yo por nada del mundo me gusta hacer básicamente empezamos... y... tirar las cegadoras para ayudar a los compañeros por encima de la... esta para que caigan en el camino ese y ayudar a los compañeros que salgan y luego tenemos múltiples posiciones pues aquí 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 que os he dicho antes de vez en cuando podéis salir por aquí pero... no os lo aconsejo porque es una tática muy arriesgada lo único que vais a hacer saliendo por aquí es que vosotros nazcáis ahí entonces si... matan al... a los demás y por casualidad muere el defensivo que hay que evitar a toda costa que muera sin que tenga ningún apoyo dentro o sea que el... vais a... a propiciar eso que nazcáis en el bunker por lo que el AR defensivo nunca debe abandonar esta zona nunca nunca, nunca, nunca ni esto o sea, tiene que estar dentro de esta casa no puedes salir nunca yo creo, vamos hay gente que juega sin defensivo yo prefiero tener un tío ahí que haga esa función más que nada voy a explicar el defensivo de la otra zona el defensivo de la otra zona tiene un poquito más de libertad yo según juego aquí pues... me gusta petar todos los barriles porque esto es un caos si no o por lo menos es de una zona para estar aquí cubiertos o tal mirar bien el... podéis salir por aquí un poco podéis poneros aquí para mirar el bunker tal porque ese respawn es suyo entonces si dejáis de mirar un momento y os ponéis aquí ellos van a nacer en el bunker les podéis reventar no salgáis mucho por aquí porque cualquier cegado os va... os va a fastidiar os van a matar desde lejos el defensivo puede subirse aquí también de vez en cuando para mirar el medio por si matan a la AR del medio incluso puede subirse de vez en cuando a la pasarela no es muy aconsejable porque le pueden pillar lo único para controlar un poquito la zona del principio lanzar alguna frag para los coches de inicio no matan las frag así que no las gastéis de inicio ni las emtex se puede poner también si vienen muchos por cargamento esta zona se llama cargamento se puede poner por aquí en principio nada más los defensivos la tarea que tienen es no morir e intentar aguantar cuando nos quedan pocos compañeros y ayudar a los compañeros a atar las banderas voy a explicar ya que estoy aquí la función de la AR Slayer en esta parte del mapa del de apoyo y tiene la función de controlar el respawn y defender la parte del medio desde aquí no es muy importante este AR ya que en principio él no marca el respawn él con mirar ahí ya le van a hacer en el bunker aunque mire osea que él tiene que procurar que no le den la vuelta por por aquí por el medio defender el medio desde aquí un head glitch que hace que solo se te ve la cabeza también desde aquí estás tumbado y solo se te ve la cabeza aquí cuidado con el coche las primeras veces defender bien el bunker incluso girar ahí para que ellos no salgan aunque más bien eso tendría que ser tarea del defensivo de que cuando coge la bandera el smg el defensivo se tiene que poner a mirar ahí para que no vengan por ahí pues mejor desde aquí vale y básicamente aquí es eso el de apoyo tiene que hacer esta función defender por aquí tal tal que no le vengan por aquí ayudar a los smg a pillar la bandera y mucho más y ahora la posición más importante de este mapa sería la AR Slayer que se pone aquí en esta posición en el medio cuando empiezas naces aquí entonces salir por aquí es malo porque te van a a stunear entonces puedes también tener la opción puedes adoptar la opción de venir por aquí con los smg y cuando los smg tengan limpia el terreno puedes salir puedes salir y te puedes colocar por aquí y esto es muy importante porque si tú miras aquí ellos van a nacer aquí y si tú miras aquí ellos van a nacer aquí entonces tienes que jugar con esto aquí hay que jugar mucho con eso cuando los compañeros cojan la bandera tú tienes que decir llévatela por tal por el sitio que estés por ejemplo llévatela por cargamento si dices llévatela por cargamento tienes que hacer esto como mínimo esto o acercarte un poquito más o tal y cuando le das al back y cuando veas que se quitan las chapitas de muertos rápidamente vienes aquí y los matas porque ellos van a venir por aquí van a stunearte les tiras unas stuns si quieres puedes hacer lo que sea da igual eso como eso como lo veis vosotros stuns, stun, stun y ayudar a este si se la lleva por el bunker rápidamente apuntar aquí para que no nazcan ahí lo malo de esto es que te van a fundir porque ellos van a nacer ahí y te van a venir a saco lo único que puedes hacer es cubrir desde aquí y ya está otra posición que se me ha olvidado de defensivo bastante buena el defensivo de este bando del de esta bandera te puedes subir aquí lo que pasa que claro aquí te la juegas mucho porque te viene uno por ahí te va a reventar ves el medio bien pero tienes que andar muy vivo tienes que mirar ahí mirar aquí es muy arriesgado yo no la uso algún compañero mío a veces la usa es muy raro que la use es mejor estar por esta zona cerca de la bandera por si acaso para aguantar la muerte de los compañeros y básicamente creo que esto es todo ya de lo que he podido explicar en este mapa creo que va a ser bastante largo no he calculado el tiempo tampoco espero que no os aburráis mucho con mis explicaciones lo intento para que los que no sabéis jugar o tenéis dificultades aprendáis posiciones tácticas etcétera lo he dicho el otro día si os apetece que haga algo más mejorar en algo la guía algún no sé algún tipo de de acción más yo que sé pues oye me podéis explicar cómo se hace tal cosa o tal no sé como queráis o incluso otro modo de juego yo juego tal modo de juego cómo se haría en ese modo de juego tal cómo puedo ir aquí por el camino más corto o cómo puedo matar más gente y yo encantado os lo diré pues me podéis preguntar por comentarios cosas que suelo mirarlos todos si me da tiempo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis me gusta favoritos y suscribirse hasta otra no sé